¿Quién les habla? La voz extrema Néstor J Presentamos The House DJ The House DJ The House DJ Calle pero elegante Estamos claros de que no es el mejor de todos los tiempos DJ Anthony Campos El Gato Yo no soy tu maestro Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao Mami te llamo callao Pa' ti siempre atribao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego a que has mirao No te toco al garete no soy mal acostumbrao Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramerao Toda me besa me estoy bien virao Siéntate que no va pa' ningún lao Yo no soy tu maestro Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu maestro Ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del será Que me haga fuerte suspirar Suspirar Que ropa a la cama Digo mi la nana Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pidas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura Me abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si es la discoteca que me pega Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del será Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama Digo mi la nana Pégala 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 La sota, la pega, la saca, la baila y te mando Pega la sota, la gana, la que ella va La sota, la cita, la cita, la cita, la cita Pero a nuestro amor, nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te veas Es como entrar en el mar, la vela, la vacía Eres una fantasma y no le has Que te veas, pensando, en una mal importancia Porque cuando me conocía, ni para resalir Seguiste, si llegaste al sitio Aquí lo juro, yo te digo Parecía que yo estaba en la parte Pero luego eso No sé si un día muerto de ti No, 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 sí, sí, sí Escúchame, soy aquí, soy aquí Padre, no sé si un día muerto de ti No, 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 sí, sí, sí Escúchame, soy aquí, soy aquí Padre, un día se te vi Pero a nuestro amor, nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una fantasma y no le has Que te veas Es como andar en el mar, navegando a ciegas Y la llena que no le has Y el último diario se vea Y el último diario se vea Y el último diario se veo En este mundo solo, no sé Con andar en el mar, navegando a ciegas Y la China cae Y todo por laонca que vemos Y no sé si un día no es de ti, todo dolor, sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy aquí, para ti, porque sí, un terror, todo de ti, todo dolor, sí, 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 escúchame, estoy aquí, estoy para ti, para ti. Un día sé de ti, pero a otro no te da, te da, eres una fantasma y es difícil el que de veras, es como andar en el balta brega, tu has llegado, que eres una fantasma y de veras, un día sé de ti, pero a otro no te da, te da, eres una fantasma y es difícil que te vea, es como caer en el mar, la verdad no asieras, eres una fantasma y la verdad que te veas, besando, que estaba recordando, besando, que estaba recordando, y yo, con el mundo te rindo, me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, de claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, de claro quiero acertarte y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, de claro quiero acertarte, 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 conectarte, acertarte, todo lo puedo hacer, Anthony Campos Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me claro que quiero asustarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me claro que quiero crearte Dale menea, maiculea, toquetea, sobe deja, pudo vea, poquetea, me pones mal a mi Dale menea, maiculea, toquetea, sobe deja, pudo vea, poquetea, me pones mal a mi Dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas, sacude tus caderas, sacude tus caderas, sacude tus caderas Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me claro que quiero asustarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me claro que quiero crearte Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, me pones mal a mi, no lo Solo llorar, llorar, ya no bailas más Llorar, todo llorar, llorar Pobre diabla, se dice que usted te ha vindo por la calle bajando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, yo lo conozco en el tiempo Enseñando, Johnny Me Producciones DJ Dionis Me Pobre diabla, se dice que usted te ha vindo por la calle bajando Pobre diabla, se dice que usted te va a llevar Que me lleve el tiburón, que me lleve el tiburón 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 No me sale mal, no se monto en la perreta Mira el toco con gata que me deje muy caleta Que te deje en el saliente, que la tierra te meta Es como un tiburón, pero no es perfecta ¿O bien? ¡Cuida más! ¡Cuidada! Tengo que tomar el bello, que te voy a llevar ¡Cuidada! Tengo que tomar y yo te voy a llevar Así que suba el estelón, que le quira el vacilón Mamá, ¿qué tú quieres? Me lleva el tiburón Y que a ti es la presión como el odio de un perazón Mamá, ¿qué tú quieres? Me lleva el tiburón Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche te quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quiero y ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quiero y ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Tu perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste menos motivos que entre razón Quizás te habrá al oído como ya el no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidiste tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu cara no se compone Entonces a mí dame otra noche Vamos pa' la brea Ángel Fernández The Pixel Edition Barbería Supremo La Masacre de Cargada La Masacre de Cargada La Masacre de Cargada La Masacre de Cargada Pa' que vacile mi carchanchan La Masacre de Cargada La Masacre de Cargada Pero no a mí yo un mandao, no canto bravo y son dos cagaos Ando un guiao, que no vaya al diao, un puerto rico pa' todos lados The House Mírame, mírame, oh tú, oh mátame, que quiero sentirte, ya llegó tu ángel Me siento tan solo, quiero devorar este, la noche con tu cura, oh tú, en mi sangre Pongo los puntos claros, tu malea te descubre, no me es más claro Fue lo real que tus ojos le has puntado, a un soldado, vamos a ver el callejero y a vos Sigue esta escuela, te tengo vela, hay cientos en mi periñón de caros Los de las cuatro que te vas y te jade, este gasto extraño y es su imado Son Mari y Ari, nueve mami, a caramba en la de tu chuga y Ari, Yankee, por ley Mami, my day, cama de rosas pa' la carne y de rey Y el mejor ni me ha por vida, ya pasé las siete cifras Verde la envidia que me herida, tu asunto es de la India Pero tenemos una mira y buena vibra, que la maja es tu mirada y yo la puedo ver DJ Anthony Campos, Anthony Campos, el DJ Gato Acércate bandida, acá en tu escondida, sé que tienes un hombre y que a él le responde Acércate bandida, acá en tu escondida, sé que tienes un hombre y que a él le responde Pedulcate aquí estoy yo, quedándote aquí estoy yo, quedándote aquí estoy yo Mejorándote, me pasqué, mejorándote, me pasqué, cuando era un hombre No me conto que ya que ese hombre tiene un gran de que se sigue en la conducta cualquier día que pasa Tuve en pleno siendo una de sus tantas gatas, ponte conmigo niña y olvídate de esa rata Es mi pareja, no merece tu cariño, nunca tiene un niño y se comporta como un niño Aquí estoy yo, te rindos y mi amor, con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. Quiero amarte, y besarte, voy a demostrarte, lo mucho te inspire, lo quiero amarte, y besarte, voy a demostrarte que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. Acércate bandida, hagamos la escondida, sé que tienes un nombre y que a él le respondes, pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo. The House DJ, donde tus talentos se valen, con sello guayanez y protección nacional. The House DJ. 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 The House DJ.